El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró el domingo desde Egipto su llamado a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los palestinos en Gaza necesitan desesperadamente lo que les fue prometido, una avalancha de ayuda, no goteos. Se ha hecho un progreso, pero se necesita hacer mucho más. Hacer que eso suceda requiere pasos muy prácticos. Requiere que Israel elimine los obstáculos que permanecen y los bloqueos al alivio. Los bombardeos y combates azotan sin descanso al territorio palestino, donde la población está al borde de la hambruna por el cerco decretado por Israel desde el inicio de la guerra con el movimiento islamista Hamas. Pese a la presión internacional, no se han registrado avances significativos para el establecimiento de una tregua, que permita dar más asistencia humanitaria a la población de Gaza y liberar a los rehenes retenidos por Hamas. Uno de los puntos de fricción es que Israel anunció que lanzará una ofensiva en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto, donde viven más de un millón y medio de personas, en su mayoría desplazadas por la guerra. Israel sostiene que llevará a cabo su ofensiva con o sin el apoyo de Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que cualquier traslado forzoso de población constituiría un crimen de guerra.